La década de los ochenta, por el dos de noviembre son hechos a relatar Ese día nos dimos cuenta, que la vida a golpe está Primo, hermano, te recuerdo, aunque sé que ya no está Conocimos la traición, pero de manera posible ya no nos pudo tocar Andando entre la bola, Antonio le fue a tocar Y un disparo en la cabeza no lo dejó despertar La sangre me calentó, y el hecho de no tener el arma, eso nada me impidió Quise ayudar a mis primos, pero no resultó Y una bala penetrando en mi pulmón se alojó Todo se tornó gris, y mi mirada nublada Intenté salir de ahí, pero mis fuerzas me faltaban A mí unos cuantos pasos, y en el suelo inconsciente me quedaba Nocturno, no lecturen Nocturno CC por Antarctica Films Argentina